Guau cacao, endulzar tu día y alegrar la vida, chocolate de cacao con frutos secos, 60% Bueno, en principio el empoutorio es bonito, es fino, veo que aquí pone un poco la explicación de la elaboración del chocolate por quien está hecho y en un principio puede faltar algún detalle de ingrediente, pero bueno, está aquí, si se pone cacao, puntos secos a lo mejor ampliar un poquitín más la composición de la tableta, sencillo, práctico, envoltorio porque aparte una tableta pequeña es lo que necesita es esto, no complica mucho la... Buen aroma de cacao, muy buen aroma de cacao un chocolate, muy correcto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, para mí me falta un poco definir qué tipo de fruto seco compone la tableta, porque no acabo de saber qué fruto seco es... Y no lo ponen... No, no, aparte podría decir que no sé si es sésamo o algo parecido, no lo sé, pero para mí me falta el detalle de... ya porque saber qué tipo de fruto seco existe, si... y luego si alguien es alérgico, saber si es a la avellana, la almendra, poder trabajar o no. El chocolate en sí está muy bien, 60%, es un 60%, no es más porque ya... y tiene una buena... Veo que el fruto se va a ser pequeño y tal, queda bien introducido, queda muy, muy, muy correcto y en boca es muy agradable, en boca es muy agradable, la verdad. Pero, encuentro que falta el detalle de saber... Y la... la estructura del chocolate está bien conchado, está fino, está... La estructura del chocolate en sí, para mí, está... bien conchado, bien conchado. A lo mejor el hecho de llevar el fruto seco, la rotura es más... es más arenosa. Pero el chocolate en sí, está bien conchado, está muy bien elaborado. Eso sí, está bien elaborado y tiene una buena permanencia en boca... Ya. Que le... queda, queda muy correcto. Sí. Sí. Sí.